Carlos Dutti May, de la casa por ley, el místico, la teca por ande uomo, mami tamo matando aca el perreo, fucking bitch Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, y ahora que te tengo te lo pongo sin condón Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, no pienso hacerte un miedo, no te vendo ilusión Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, y ahora que te tengo te lo pongo sin condón Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, no pienso hacerte un hijo, no te vendo ilusión Se derrite en tu boca, no en tu mano, él me lleve, me pide que la carta de mi ex, yo la queme Un amor de película, dime a qué le temes, vas a creer que yo te llene cuando está la pruebes Uno mejor que ella en la cama, te aseguro que no hay, en el sexo ni je puta, en el perreo soy su pai Tus piernas abiertas, mismo Jordan Fly, te he pedido pa' llevar, como un chijo Kai Entérate que mis oraciones, siempre has estado, estaba soñando despierto cuando te había besado Te viniste cinco veces, yo no había comenzado, este anillo de matrimonio, mami es prestado Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, y ahora que te tengo te lo pongo sin condón Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, no pienso hacerte un miedo, no te vendo ilusión Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, y ahora que te tengo te lo pongo sin condón Tu eres la respuesta de Dios, a mis oraciones, no pienso hacerte un hijo, no te vendo ilusión Mi pecho en tu empalda, mami, ¿qué más falta? Si tu novio está pelado, nosotros estamos en alta Las ganas de follar, tus ojos te delatan, cuando te roce allá abajo eso se te dilata ¿Qué culpa tengo yo? Que a mí me gusten todas Te llamé por el WhatsApp y me diste con la coda, quiero que sepas que usted es sano No es broma, no es joda, pero interpreta mi silencio cuando me hables de boda Si no quieres, jebe, te lo hundo a capela, por ti yo dejo todo, todo menos la chela Tu heel que me lo chupe, tu viejo me la vela, si a mí me mete el preso me saca biselas Grande capo, mami, matando a la puta liga, mala jama volumen 2 La mixtape, listico, jamé lo recuerdo por ley Este es el puto rey de la bellaquera, mai, gózalo, maldita bitch No, 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 no